El cariño, el esfuerzo, el tesón, la pasión que ella tiene y realmente el reconocimiento que la gente tiene en Diana. Así es que yo creo que esta fórmula va a ser una fórmula aquí mucho, muy importante y de gran impacto para esta región, para esta zona. Así es que creo que nadie va a parar este trabajo y con el apoyo que tenemos también aquí de nuestro amigo Víctor, Víctor Espinosa. Víctor, muchas gracias también por estar aquí. Bueno, Jena, ¿cómo la ves? Bueno, ¿qué andas desde Begado por acá? Bueno, aquí está el bueno Jena, también va a aportar su experiencia, su tesón y además de también dos distinguidos diputados, como es Ramón Barajas y como es Fui Burgos, que estén aquí presentes, pues habla también de la enorme importancia que tiene este evento para la vida. Y pues sabe, gracias Luis Cárdenas también por acompañarnos y decirles que lo que sigue, en mi caso, es la convención, que es el próximo jueves a las 5 de la tarde, en la Feria de la Madera, para allá nos puedan acompañar, Roque también, como bien diputado, va a estar y estará presente por allá. Gracias Roque por acompañarnos y agradecerles todo su apoyo, todo su entusiasmo, su energía. Decirles que lo que sigue, como bien decía Chalito, es la campaña que arrancará en abril y va a ser una campaña en la cual ustedes van a ser parte estratégica porque son quienes conocen el territorio, son quienes van a llevarnos con la gente a tocar sus casas, sus puertas, porque hoy en día las campañas, no hay campaña fácil, pero las campañas se ganan en la calle y el ejemplo lo va a poner Chalito aquí en este distrito octavo. Así es que felicidades, enhorabuena y gracias por la oportunidad de darme la voz y de saludarlos y de abrazarlos. Enhorabuena y todo para adelante. Es la voz de los hombres en el Senado, de los sinaloenses. Es un gran amigo nuestro, tiene sus familias también aquí con nosotros. Ya su hija es guasabense por adopción. Le queremos mucho, le respetamos, le abrazamos siempre con mucho cariño. Es también de Salvador Deparado, le han hecho un montón, desde Guacuchina ahora, mi amigo, y le presentamos con afecto. Y le damos un fuerte aplauso al senador de la República, Aarón Irizal López. Muchas gracias. Hoy estoy en Basave, muy contento, y vengo en calidad de preguista, y vengo en calidad de un sinaloense que admira mucho a Basave y que admira mucho a los pasaveces. Y hoy vengo con mucha emoción porque este es un acto menor. Con la compañía, con el precandidato Kirino Das y con la presencia de distinguidos pasaveces, acompañamos a dos precandidatos, una mujer talentoquista. Diana Nelka no es una mujer común, es una mujer valiente, es una mujer que ha decidido poner orgullo de Basave, y es valiente y la exilumbre en ella siempre está. Ella luchó y fue la mujer que más ojo jugo en el Congreso de la Iglesia. Yo no soy la mujer que me he hecho para que mi familia Diana Nelka sea nuestra próxima presidenta de la República. Amigos, para este amigo Pepe, porque tú siempre estuviste luchando por una oportunidad de ser la capital. yo y esta gente me han aprobado la capital y porque me conozco, sé que en el Pepe Machaca no le va a apoyar al pueblo de Basave. vamos dándole un fuerte aplauso para pegarle los días de fe y sean muy pacientes de ser la plaza. Amigas y amigos, vale la pena recordar lo que es Basave y lo que son los pasarens. Amigos queridos, aquí está frente a ustedes un puñado de sinaloenses, hombres y mujeres que nunca se han traído a los partidos y en esta ocasión no se lo voy a arrancar a queridos lados. vamos dándole un aplauso a queridos para que sientan la energía para que sientan la energía. Yo lo conozco a queridos no de penalidad, lo conozco como amigo, lo conozco como padre, como esposo, lo conozco como servidor público, lo conozco como cosinalense y siempre ha hecho las cosas con serenad y con mucha responsabilidad. Y Sinaloa eso es lo que necesita. Un hombre plegado con serenad y responsabilidad y que encabece los intereses de los basavenses, pero también de los basavenses. Y estoy seguro que con el ánimo y el voto de todos ustedes, Guasave va a sacar ese orgullo, ese orgullo de serenista y el 5 de junio vamos a ganar las disputaciones, vamos a ganar las dos disputaciones, va a ganar ya la venta para que sea la presidencia principal. Y queridos, queridos, que se lo hagan bien, va a ser el próximo gobernador de Sinaloa. Muchas gracias, queridos, gracias por la suerte. Gracias. 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 Gracias.